Dios bendiga sus vidas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje, esperando que estén todos muy bien, tomando en cuenta siempre las medidas de bioseguridad y lo más importante, quédate en casa por el bienestar tuyo y de las personas que amas. Mi nombre es Carmen María Mejía Andrade y laboro como docente en la Escuela Miguel Paz Paraona del municipio de San José, departamento de Copán. En esta ocasión voy a hablarte de un tema muy bonito como son los grupos sociales en la asignatura de ciencias sociales. Espero que estés muy atento a la clase y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Hoy es día lunes 21 de septiembre del año 2020. Vamos a ver un tema muy bonito como son grupos sociales. Pero yo quiero preguntarte, ¿sabes tú qué es un grupo social? ¿Has escuchado alguna vez hablar de este tema? ¿Sabes cuáles grupos sociales existen en la comunidad? Bueno, ya vamos a conocer el concepto de grupos sociales. Pero antes yo quiero contarle una historia. ¿A cuánto le gustan las historias? Muy bien, yo sé que a todos nos gustan las historias. Cuentan que había una vez un niño que estaba muy confundido. Y a raíz de estar muy confundido tomó la mala decisión de encerrarse en su casa y de no querer ir nunca más a la escuela. Un día le dijo a sus padres, yo ya no voy a seguir en la escuela. Yo ya no quiero tener amigos. Yo ya no me quiero relacionar con nadie. Sus padres le dijeron, esa es su decisión. Ya no vamos a seguir llorando por eso. Porque era un niño muy rebelde. Sus padres sufrían mucho. Pero un día vino Diosito y vio el sufrimiento de estos padres y dijo, tengo que hacer algo por esta familia. Se introdujo en el sueño del niño y le dijo que tenía que ser un niño bueno. Porque los niños buenos salen adelante, tienen amigos, tienen amistades. Le dijo que era necesario que volviera a la escuela porque tenía que aprender mucho. El niño cuando despertó, despertó con otra actitud y fue corriendo donde sus padres y les dijo lo que había acontecido. Sus padres muy contentos le dijeron que estaban para apoyarlo en todas las decisiones que él tomara. Y él desde ese momento decidió cambiar de actitud. ¿Les gustó esta historia tan bonita? Muy bien. Cuenta de que era un niño que estaba muy confundido y por estar confundido fue que tomó malas decisiones. Por eso es que nosotros, niños y niñas, debemos de conocer nuestra identidad. Debemos de saber quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son nuestros gustos, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas. Eso es muy importante para que nosotros podamos tener acceso a un grupo social. Ahora sí vamos a conocer qué es un grupo social. Un grupo social son conjuntos de personas con las que compartimos características, ideas, creencias, gustos y emociones. Entonces, esto es el concepto de un grupo social. Mira, compartimos creencias, ideas, costumbres, gustos y emociones. Quiere decir que un grupo social están integrados por personas que tienen una misma ideología, que piensan lo mismo, que tienen los mismos proyectos, las mismas ideas. Ahora bien, hay grupos sociales muy importantes y que yo sé que en todas las comunidades los existen. Y yo quiero esta mañana hablarte de tres grupos sociales muy importantes. Un grupo social muy importante es la familia. La familia es el primer grupo social que todos los individuos integran. Vamos a conocer entonces, ¿qué es un grupo social, qué es la familia? Es un grupo de personas unidas por un parentesco donde aprendemos a ser personas con valores, principios y normas que nos ayudan a vivir en la sociedad. Esto es una familia donde nosotros aprendemos valores, reglas, donde aprendemos a amarnos. Es en la familia donde nos enseñan la primera educación. Por eso dice que la familia es la primera escuela que nosotros integramos. Ahí aprendemos muchas cosas muy importantes para que nosotros podamos desarrollarnos. Un segundo grupo muy importante dentro de la comunidad es la escuela. Y la escuela es el segundo hogar. La escuela es el segundo hogar. Miren qué bonito. Yo sé que por estos momentos difíciles que estamos atravesando, no podemos ir a la escuela. Pero la escuela es el segundo hogar donde adquirimos conocimientos, habilidades, destrezas y valores. Otro grupo social muy importante es la iglesia. ¿Cuántos asisten a una iglesia? Muy bien, muy bien. La mayor parte de seres humanos vamos a una iglesia. Y una iglesia es el conjunto de personas unidas por la misma fe donde aprendemos valores espirituales. Miren qué bonito, tres grupos sociales muy importantes para que nosotros nos vayamos desarrollando. La familia, la escuela y la iglesia. En la escuela, en la familia, nosotros aprendemos normas que nos ayudan a vivir en la sociedad. Aprendemos el vínculo del amor. Aprendemos valores muy bonitos dentro de nuestro hogar. Y en la escuela, que es nuestro segundo hogar, adquirimos conocimientos, adquirimos habilidades, destrezas y valores. Porque en la escuela no solamente aprendemos conceptos científicos como español, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales. Sino que también ven nuestras destrezas, ven también nuestros valores. O sea, el talento que nosotros tenemos, pueda que tengamos talento para jugar fútbol, pueda que tengamos talento para el dibujo, para la poesía, para la música. Y todos esos conocimientos los adquirimos en la escuela. Y en la iglesia, usted sabe que nosotros aprendemos valores espirituales, aprendemos de nuestro Padre Celestial, aprendemos de Diosito cada día que nosotros vamos a la iglesia. Y es muy importante que nosotros conozcamos también la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, como en todo, nos vamos a encontrar con ventajas y desventajas. Y en este momento yo quiero darte algunas ventajas y algunas desventajas. Una de las ventajas es que adquirimos valores. Tenemos derecho a participar en las diferentes actividades que desarrolla cada grupo social y tenemos la ventaja de compartir con otras personas. Nos encontramos con las desventajas de que a veces hay opiniones diferentes, hay discriminación y hay riesgo de contagio. Recuérdate que una de las principales medidas de bioseguridad es el distanciamiento social. Pero yo quiero decirles que todos los niños y las niñas deben de ingresar a estos grupos sociales ya que son muy importantes para que tengan éxito en la vida. Quiero asignarles una tarea y ahí en casita con su familia usted va a hacer una lista de grupos sociales que existen en su comunidad. Espero les haya gustado esta clase, que hayan aprendido mucho, hayan estado muy atentos. Y quiero recordarte, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.